¿Qué es la batería automotriz? Voy a tratar de abarcar lo más importante y de la manera más sencilla y entendible posible. Ok, pues vamos a empezar con lo que son las especificaciones más importantes. Primero tenemos la especificación CSA que es una de las más importantes y se refiere a la cantidad de amperios de arranque en frío. El número que está aquí es la cantidad de amperios que esta batería puede liberar durante 30 segundos a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Entre mayor sea este número, más potencia tendrá la batería. Después seguimos con lo que es la otra que vemos aquí que es la clasificación o la especificación CA. Y esta va a ser lo mismo, son los amperios de arranque nada más que en este caso son a 32 grados Fahrenheit. Que es una temperatura más favorable para la batería. Y generalmente pues estos números van a ser superiores a estos. Después tenemos otra especificación también que es muy importante que es la especificación RC o capacidad de reserva. Y esto se va a referir a la cantidad en minutos que tarda una batería totalmente cargada y en buen estado en descargarse con un consumo de 25 amperios. Lo cual quiere decir que esta batería, estando en buen estado y totalmente cargada, deberá de aguantar alrededor de 95 minutos en descargarse con un consumo de 25 amperios. Después tenemos otro tipo de especificaciones como estas, que son ya especificaciones para tamaño y forma de la batería. Y otro también que es importante que son las especificaciones de la fecha de elaboración de la batería, lo que también puede ser importante. Y esa generalmente la vamos a encontrar por aquí. Va a estar aquí en los lados, este tipo de etiquetas pequeñas. Por ejemplo aquí si tiene especificado el mes y el año en que fue elaborada. En este caso sería mayo del 2012. Hay otras que en vez de tener este número aquí, para indicar el mes, tienen letras. Por ejemplo A sería enero, B sería febrero y ya enseguida tendrían el número del año al que fueron hechas las baterías. Estas son las especificaciones más importantes, así a grandes rasgos. Y por ejemplo, pues esta tiene 650 de amperios de arranque en frío y 95 de reserva. Esta de aquí por ejemplo también nos da las especificaciones de arranque en frío, que sería 690. Capacidad de reserva 90. Tenemos esta otra que está acá, que también en este caso esta sería de más potencia, ya que tiene 800 de CSA. Y en capacidad de reserva o RC nos da 115 minutos. Aquí en el caso de esta batería, pues podemos ver que nos da la especificación de voltaje. Esta sí lo menciona. Estas de acá ni siquiera lo mencionan, pero pues sí se sobreentiende que son baterías automotrices que trabajan a 12 voltios. Y bien, pues después de haber hablado un poco de lo que son las especificaciones, ahora quiero hablar de los tipos de baterías automotrices. La verdad es que tipos de baterías automotrices hay muchos. Pero yo voy a hablar de los que para mí son los tipos de batería más usados y los más importantes. Ok, pues primero que nada voy a hablar de este tipo de baterías, que son las más conocidas. Y son baterías de ácido plomo, de bajo mantenimiento o de celdas húmedas. De hecho todas las baterías de las que voy a hablar son baterías de ácido plomo. Pero en el caso de estas, son conocidas como baterías de bajo mantenimiento o baterías de celdas húmedas. Este tipo de baterías son las más usadas, son las más fáciles de encontrar. Y tienen la particularidad de que se les puede dar mantenimiento. Aparte de la limpieza y de los cuidados que se tienen que tener con este tipo de baterías, se pueden a través de estos tapones de aquí tener acceso a lo que son las celdas. Y dentro de esas celdas, de esas seis celdas, va a estar el líquido que lleva dentro la batería, que se le conoce como electrolito. Y si ese líquido baja su nivel, lo que tendríamos que hacer es agregar agua destilada al nivel adecuado. Y ese sería el mantenimiento que se le tendría que hacer a esta batería, más o menos cada seis meses. En el caso de estas baterías, tienen también la característica de que liberan gases tóxicos. Y es por lo mismo, como traen el líquido adentro, a veces cuando la temperatura es muy elevada y se están produciendo las reacciones químicas aquí en la batería, pues es normal que a través aquí de las tapaderas estas, se empiecen a liberar gases venenosos. Y digo gases venenosos porque dentro de la batería va a haber ácido sulfúrico y plomo principalmente, entre otras cosas. Así es que sí es un factor a tener en cuenta de que este tipo de batería liberan gases venenosos. Con los cuales hay que tener cuidado, ya que aparte de venenosos pueden llegar a ser flamables también. Así es que es un aspecto a tener en cuenta. Este tipo de baterías, pues también son las baterías más económicas que se encuentran generalmente. Aparte también quiero mencionar con respecto a estas baterías que son baterías delicadas, ya que son muy sensibles a los movimientos y a la posición. Estas baterías tienen que ir en esta posición que tienen y no se pueden poner en otra posición porque se pueden dañar fácilmente. Otra cosa que cuando están en el auto tienen que estar bien sujetas para que tengan la menor vibración posible, ya que las vibraciones y los movimientos le afectan mucho y acortan mucho el tiempo de vida de estas baterías. Ok, pues a continuación voy a seguir con este tipo de baterías que ya están siendo muy usadas actualmente, cada vez más. Y son las baterías selladas, sin mantenimiento o libres de mantenimiento. Estas baterías también se les conoce como baterías de ácido plomo reguladas por válvula. Y son baterías que no requieren mantenimiento. Y aparte, este tipo de baterías todavía tienen electrolito adentro. Funcionan de una manera parecida a esta, nada más que tienen el sistema de las válvulas que están aquí. Y el sistema que tienen es un sistema sellado, el cual deja escapar únicamente los gases y la presión excesiva de manera controlada a través de estas válvulas que están aquí, serían estas dos. En el caso de esta otra sería esta válvula que está aquí, de otro lado también tiene otra válvula. Y en el diseño que tienen estas baterías, el electrolito que está adentro debería de durar toda la vida útil de la batería, si se utiliza correctamente, de manera que no se le tiene que dar mantenimiento. Y ya este tipo de baterías pues tienen sus ventajas respecto de estas baterías. Por ejemplo, la ventaja es que no se le tiene que dar mantenimiento, si se le puede ver como una ventaja. La otra ventaja también es que emiten menos gases venenosos, ya que emiten una menor cantidad y lo hacen de manera controlada por estas válvulas. Este tipo de baterías se utilizan mucho en los autos donde la batería va instalada dentro de la cabina del auto, generalmente es atrás del asiento trasero o en la cajuela. Y en esos casos es muy importante, ya que libera menos gases y aparte en este tipo de autos vamos a ver un sistema de unas mangueritas que se conectan aquí, el cual permite que los gases que pueda liberar la batería, que van a ser menos que este tipo de baterías, puedan salir por ese tipo de mangueritas. Y vayan al exterior del auto y no se queden dentro de lo que es la cabina del auto o de la cajuela, no se estén acumulando ahí ese tipo de gases. Entonces, este tipo de batería tienen esas ventajas de que como son baterías selladas, no va a haber derrames y van a ser baterías más limpias en ese sentido. Aparte de que, pues como sabemos, los autos han ido cambiando, el tipo de consumo eléctrico que tiene un auto actualmente no es el mismo que tenía antes. Actualmente ya hay autos que tienen una gran cantidad de dispositivos eléctricos y electrónicos. Entonces, así como ha evolucionado el auto, también han tenido que evolucionar las baterías. Y este tipo de baterías, pues muchas veces las traen los autos de fábrica, precisamente porque se adaptan de una mejor manera a las nuevas condiciones de trabajo que tienen que tener las baterías actualmente. Y este tipo de baterías, como ya lo mencioné, ya están siendo montadas de fábrica en muchos modelos de autos actualmente. Y son más caras que este tipo de baterías. Ya hay un incremento en el precio de estas baterías con respecto de esas. Y estas baterías generalmente duran más que estas baterías. No quiero decir que estas no duren, estas baterías también duran bastante. Si son de buena calidad y se les dan los cuidados que requieren. Pero generalmente estas baterías son bastante duraderas también. Igual o más que esas también, si se les trata de la manera adecuada. Como ya lo mencioné, estas baterías son de libre mantenimiento o son sin mantenimiento. Pero aún así, todavía hay algunas baterías de este tipo. Las cuales tienen todavía los tapones para ver el electrolito. Pero de todas maneras, el electrolito que tienen ahí por el sistema de estas baterías debería de durar toda la vida útil de la batería. También va a haber baterías de este tipo. Que van a traer una especie de ojo o una mirilla de vidrio o de plástico transparente. Y ese ojo es un sistema de monitoreo que se reconoce como hidrómetro o densímetro. Y en ese ojo vamos a ver diferentes colores. Generalmente las instrucciones para descifrar esos colores van a venir en la misma etiqueta de la batería. Generalmente lo que se ve es un color verde si la batería está cargada, está en buen estado. Ya si la batería está descargada o tiene problemas, pues ya vamos a ver otro tipo de colores como colores rojos, grises o negros. Pero ese tipo de código ya lo vamos a ver más específicamente en lo que es la etiqueta. Ok, pues después de este tipo de batería sellada, que como ya vimos no está totalmente sellada, ya que trae este sistema regulado por válvulas. Después de esta vamos a tener otro tipo de batería totalmente sellada. De momento aquí no tengo una batería de esas para mostrarla, pero por lo menos voy a mostrar aquí unas fotos. Otro tipo de batería sellada van a ser estas que tenemos aquí. Que son las baterías del tipo AGM, por sus siglas en inglés, que utilizan ese tipo de tecnología AGM, que significaría baterías con capa de fibra absorbente. Y este tipo de baterías actualmente se están poniendo muy de moda, cada vez son más usadas. Y a este tipo de baterías se les conoce también como baterías de alto rendimiento o baterías de ciclaje profundo. Y estas baterías ya tienen algunas ventajas sobre las otras baterías. Por ejemplo, estas baterías están totalmente selladas, no liberan nada de gases, no tienen derrames. Aparte se pueden poner en cualquier posición prácticamente y van a trabajar bien. Son muy tolerantes a lo que es la vibración y el movimiento. Tienen mucha resistencia. Y en cuanto a este tipo de baterías, las va a haber de varias marcas. Usualmente las marcas más grandes de baterías ya incluyen una línea de baterías AGM totalmente selladas, de ciclaje profundo. Y también vamos a ver otro tipo de marcas para car audio. Y por supuesto llama mucho la atención dentro de esta clasificación, la marca óptima, que también es muy conocida. Y que entra dentro de esta clasificación también de baterías de tipo AGM. Y estas baterías están siendo cada vez más usadas debido a las ventajas que ofrecen. Aparte de lo que ya mencioné, que están totalmente selladas, que no liberan gases, que se pueden poner en cualquier posición. Aparte de eso tienen la característica que ya mencioné, que son baterías de ciclaje profundo. Y para explicar esto de lo que es el ciclaje profundo o para darme a entender a qué me refiero con esto del ciclaje profundo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, anteriormente los autos de años atrás tenían pocos accesorios o dispositivos eléctricos y electrónicos. Actualmente ya los autos, entre más va pasando el tiempo, tienen más dispositivos eléctricos y electrónicos. La cantidad se va incrementando considerablemente. Entonces, anteriormente cuando nos quedábamos en el auto, consumiendo electricidad con el motor apagado, ¿qué cargas podíamos tener o qué consumo podíamos tener? A lo mejor era alguna lámpara, algún foco, a lo mejor lo que es la radio básica y era lo que consumíamos. Como sabemos, esa corriente que consumimos cuando el motor está apagado, pues sale directamente de la batería. Entonces, ese tipo de consumo no bajaba demasiado lo que es la carga de la batería, porque no era demasiado, no era mucho. Aparte, al momento de apagar el auto, no había ni tantos módulos ni tantas computadoras, las cuales estuvieran haciendo un consumo mientras el auto estuviera apagado. Entonces, eso realmente no perjudicaba mucho a este tipo de baterías. Pero actualmente, las cosas ya han cambiado considerablemente. Y ahorita, si nos quedamos en el auto con el motor apagado, ya no nomás tenemos una lámpara. Ya tenemos, podemos tener lámparas prendidas, podemos tener cargadores de celular, podemos tener sistemas de audio, como los autos donde tenemos amplificadores, subwoofes y todo ese tipo de sistemas de alta potencia que tienen un consumo bastante significativo. Entonces, si tenemos ese tipo de consumos con motor apagado, una batería regular se va a estar descargando más de lo normal y eso puede provocar que acorten mucho lo que es la vida útil de la batería. Entonces, por eso actualmente este tipo de baterías están siendo cada vez más populares, porque este tipo de baterías tienen una mucho mayor resistencia a ese tipo de condiciones. Por eso se les conoce como baterías de ciclaje profundo. Y es por eso que este tipo de baterías las vamos a ver mucho en los autos que traen instalados equipos de audio de alta potencia con amplificadores, subwoofers, etc. En el car audio las vamos a ver como baterías principales, sustituyendo a una batería de estas como una mejora. Y las vamos a ver también haciendo la función de batería adicional, que bien puede ser una batería adicional para obtener más potencia o una batería más pequeña que vendría a ser las funciones de lo que sería el capacitor. Pero bueno, ese es otro tema de car audio, no me quiero meter mucho a eso. Y este tipo de baterías también son muy usadas como batería de reserva. La batería de reserva usualmente son las que se ponen en la parte de atrás de las camionetas grandes y al igual que para el car audio tienen la ventaja de que como no liberan gases y se pueden poner en cualquier posición, pues se prestan mucho para este tipo de propósitos. Este tipo de batería tiene muchas ventajas, como ya lo mencioné se están utilizando mucho últimamente, pero tienen la característica de que son bastante caras. Estas baterías pueden costar más que estas baterías selladas y pueden llegar a costar más del doble que este tipo de baterías. También es un factor muy importante a tener en cuenta. Antes de pasar a lo que sigue, quiero mencionar un pequeño detalle con este tipo de baterías óptimas, que son de las más famosas. Este tipo de baterías en México son muy conocidas como baterías de gel. En realidad no son baterías de gel y de hecho la misma marca se ha encargado de desmentir esto. Las baterías de gel vendrían a ser más parecidas a estas, ya que son baterías que traen electrolito también, pero lo traen en una presentación diferente que sería una presentación gelatinosa, por eso se les conoce como baterías de gel. Pero en realidad casi baterías de gel automotrices yo no he visto. Sí las hay, pero son más baterías como para sistemas de paneles solares, baterías para lanchas o para aplicaciones marinas, más que para lo que es baterías automotrices. Pero sí existen las baterías de gel selladas, algunas son también reguladas por válvula, otras son también totalmente selladas. Esas baterías de gel también son consideradas como baterías de ciclaje profundo, de alto rendimiento y también son bastante caras. Pero en el caso de las baterías óptimas, no son baterías de gel. Yo pienso que así se les conoce ya, es un hombre que se les quedó, pero la misma batería se ha encargado de desmentir esa información de que no son baterías de gel, sino que las baterías óptimas son baterías AGM con la tecnología de las celdas cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya no más para terminar con esto de las baterías óptimas, como sabemos va a haber dos presentaciones o dos colores, una es la amarilla y otra es la roja. La amarilla es la que prioriza lo que es el ciclaje profundo, que es lo que ya veníamos explicando, que está más pensada para los autos que traen equipos de sonido o muchos dispositivos eléctricos, que es el ciclaje profundo. Y está la otra, que es la batería de alto rendimiento, que prioriza lo que es las funciones de potencia de arranque. Esas serían las diferencias así a grandes rasgos. Vamos a pasar a lo siguiente. Ok, pues después de todo lo que ya mencionamos, en cuanto al tipo y las especificaciones de las baterías, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor batería para nuestro auto? Y la respuesta es muy fácil. La mejor batería para nuestro auto es la que cumpla con las especificaciones que marca el fabricante para cada auto en específico. Y me refiero a que cumpla con las especificaciones, me refiero a la capacidad de arranque, los amperes de arranque en frío, y la capacidad de reserva, y el tipo de batería que especifica el fabricante. Eso es lo más importante. Los problemas van a venir cuando nosotros pongamos una batería incorrecta, ahí es donde pueden venir los problemas. Por ejemplo, si nuestro auto necesita una batería regular de estas, tenemos que conseguir una batería de este mismo tipo, y con las especificaciones correctas, ya que si ponemos, por ejemplo, una batería de menor capacidad, ahí es donde van a empezar los problemas, porque puede ser que la batería nos dure poco, dependiendo la diferencia que haya entre la batería que debe utilizar el auto y la batería que pusimos, podemos tener problemas de que la batería dure mucho menos de lo esperado, o de que muy fácilmente se nos esté descargando. O por ejemplo, si nosotros, en vez de poner una batería como estas, ponemos una batería de estas, también podemos tener problemas, ya que si este tipo de batería está instalada en un auto, donde la batería va instalada adentro de la cabina del auto, o en la cajuela trasera, si ponemos una batería de estas, pues vamos a tener, entre otros, problemas de gases venenosos adentro del auto, y eso pues no sería nada agradable, podría ser muy peligroso. Ok, pues decíamos que la mejor batería para nuestro auto, es la que cumpla con todas las especificaciones que marca el fabricante, pero va a haber ocasiones en las que tengamos que tomar en cuenta otros factores, por ejemplo, en un auto, donde trae una batería como estas, original, pero, si ese auto, originalmente, nomás traía pocos accesorios eléctricos, nada más lo básico, y nosotros decidimos empezar a agregar, por ejemplo, sistemas de alarma originales, sistemas de audio también completos, son los sistemas, traen amplificadores, traen subwoofers, todo este tipo de, accesorios eléctricos, que no pertenecen a lo básico que trae a nuestro auto, pues si modifican el tipo de consumo, o la cantidad de consumo eléctrico que tiene nuestro auto, y en esos casos, si podemos pensar en poner otro tipo de batería, o de mejorar la batería, y es por esa misma razón, que en los autos, donde traen todas estas, accesorios adicionales, vamos a ver este tipo de baterías, en ese tipo de autos, porque ya la batería, con las especificaciones originales, pues muchas veces ya no es suficiente, porque ya estuvimos agregando más cosas, obviamente, y ya nada más para terminar, finalmente nos voy a dar algunos tips, para cuando nosotros vayamos a cambiar una batería, y pues algunos ya los mencioné, que son, que hay que ver que sea el tamaño, y las especificaciones correctas, lo de las baterías que van instaladas, adentro de la cabina del auto, también hay que tener mucho cuidado, de no poner este tipo de baterías, porque como sabemos liberan gases, otra cosa sería el mantenimiento, también muchas veces este tipo de baterías, empiezan a dar signos, de que ya no van a funcionar, de la manera más adecuada, entonces antes de cambiarlas, si todavía vemos que están nuevas, que no tienen demasiado tiempo de uso, lo que podemos hacer es venir y revisar las celdas, si vemos que hay algunas celdas, muy bajas en lo que es el nivel del líquido, o del electrolito, pues no sería mala idea llenarlas con agua destilada, cargarlas con carga lenta, y volverlas a poner, muchas veces lo único que necesitan es mantenimiento, y de esa manera nos van a dar, un tiempo de vida adicional, al que ya les estábamos dando, si las queríamos cambiar, otra cosa también que quiero mencionar, antes de que se me olvide, y que ya me ha pasado en más de alguna ocasión, es lo siguiente, como sabemos cuando la batería de nuestro auto, empieza a fallar, que ya vemos que ya no sirve, lo que hacemos es que la quitamos, la llevamos a donde venden baterías nuevas, entonces ahí nos la aprueban, nos dicen sabes que la batería ya no sirve, entonces ya nos dan otra, y nosotros la ponemos, pero muchas veces lo que pasa, y sobre todo en los autos, entre más nuevo sea el auto, más posibilidades hay de que esto pase, lo que sucede es que se pone la batería, se enciende el auto, y resulta que el auto ya no funciona igual que antes, o tiembla, o funciona de manera errática, o ya no lo sentimos igual, o de plano el auto no enciende, anteriormente eso no pasaba casi nunca, pero ya últimamente, ya las posibilidades de que pase eso, en los autos nuevos cada vez es mayor, y esto se debe a que, como ya lo he venido mencionando, tanto la cantidad de dispositivos eléctricos, como electrónicos, ha ido incrementándose de manera muy notoria, actualmente ya tenemos computadoras y módulos, para muchos sistemas en el auto, principalmente lo que es la computadora de inyección, que ya son computadoras ya muy avanzadas, a medida que vamos manejando el auto, lo vamos usando, van almacenando información, van haciendo ajustes, para optimizar, para a lo mejor ocultar alguna falla, o compensar algún problemita, que traiga un detalle que traiga el auto, entonces, si nosotros desconectamos la batería, todas esas configuraciones, que se estuvieron logrando durante años, se pierden, entonces como cuando nosotros estamos trabajando, en una computadora, tenemos abiertos varios programas, y de repente, apagamos la computadora, o se va la luz, ya cuando volvemos a reiniciar la computadora, pues ya nos dimos cuenta, de que se perdió mucha información, lo mismo pasa con los autos hoy en día, ya la electrónica, está muy avanzada en los autos, así son los autos modernos, y esa es la razón por la cual, muchas veces ya ponemos la batería, y resulta que ya, como ya se perdieron tantas configuraciones, tantos ajustes, ya el carro no funciona igual, ¿cuál es la solución ahí? pues la solución para que eso no pase, es usar el memory saver, ya en el canal, tengo videos donde hablo ampliamente, de lo que es el memory saver, pero, esencialmente el memory saver, es una pila pequeña, que se va a conectar al auto, por medio del calentador de cigarros, o de la toma corriente de 12 voltios, entonces lo ponemos ahí, entonces esa pequeña pila, va a suministrar, una cantidad de corriente, que a lo mejor es mínima, pero que es suficiente, para mantener vivas, las memorias de las computadoras, entonces ya con ese tipo de energía, adicional que estamos poniendo, ya nos va a dar tiempo, para quitar la batería, y traernos una nueva, y ponerla otra vez, conectarla de la manera correcta, entonces ya sacamos nuestro memory saver, y no se perdió nada de información, hay memory saver, que se van a poner, en el calentador de cigarros, y hay otros que se conectan, en el conector de enlace de datos, de OBD2, hay esas dos opciones, que son las más comunes, pero bueno, ya no más para terminar, otra cosa también que, que quiero mencionar, es de que, muchas veces nosotros, cambiamos una batería, o notamos que nuestra batería, ya no sirve, pero la batería, todavía está relativamente nueva, revisamos por curiosidad, la fecha, y vemos que, no tiene mucho tiempo, en dos o tres años, a lo mejor no es mucho tiempo, y la batería se ve bien, en esos casos, y siempre que vayamos a cambiar una batería, hay que revisar el sistema de carga, hay que revisar a ver, a qué voltaje está cargando nuestro alternador, ya que, si está cargando a voltajes muy bajos, o voltajes muy altos, eso, ocasiona que las baterías, se acaben, más pronto de lo normal, por ejemplo, los sistemas de carga, andan más o menos, en los, 14 voltios, ya si vemos, por ejemplo, que el sistema está por arriba, de los 15 voltios, pues a lo mejor, nuestra batería, se echó a perder, por sobrecalentamiento, por exceso de, de carga, y la batería nueva, que pongamos, pues va a durar, igual, o menos, de la que ya quitamos, muchas veces, no es que la batería, salga malas, sino que el sistema de carga, no trabaja de la manera adecuada, lo mismo pasa, si el voltaje, es de, muy inferior a 13 voltios, pues no va a alcanzar, a cargar la batería, hay sistemas, que si trabajan a, a 13 voltios, pero ya si el, voltaje de carga, fuera inferior de 13 voltios, pues ya, si tendríamos que revisar, más a profundidad, ya que esa puede ser, la causa por la que nuestra batería, a lo mejor, no funciona de la manera adecuada, y finalmente, pues nada más, al momento de cambiar una batería, pues lo normal, hay que ver, que los postes, no estén corroídos, que, que no haya caída de voltaje, entre lo que es la terminal, y el poste, o el borne de la batería, eso también es importante, para que la batería, se cargue de manera adecuada, algo también, que es muy importante, y que debemos de revisar, es la conexión a tierra, de lo que es el borne negativo, a la tierra de chasis, muchas veces, ese tipo de, conexión, está floja, está vieja, y nos puede, ocasionar, que la batería, también no se cargue, de manera adecuada, o que nos dé síntomas, como que la batería, no sirve, y pues yo creo que de mi parte, va a ser todo, en este vídeo, quise abarcar así, de manera general, los tipos de baterías, y como ya lo mencioné, algunos tips adicionales, ya en el canal, tengo vídeos, muy detallados, donde, explico ampliamente, cómo saber si sirve, o no sirve una batería, cómo probarla, tanto en el auto, como fuera del auto, y también tengo vídeos, donde hablo ampliamente, de lo que es el diagnóstico, del sistema de carga, y pues nada más, yo creo que de mi parte, va a ser todo, gracias por la paciencia, otra vez, gracias por ver el vídeo, y no te olvides de suscribirte, porque vamos a seguir subiendo, todavía más vídeos, y pues nada más, muchas gracias, y hasta pronto. Gracias.